Richmond Fontaine, toma 2 Ellos se estaban tomando, por 10 minutos Desaparecimos Besé tu cara, bajo la marquesina rota Por favor, vámonos Antes que sea muy tarde Desaparecimos 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 ¿Por qué? Tengo miedo, creo que me estoy muriendo, solo quiero ahogarme junto a ti mientras todos nos miran los barcos. En el río ahora están pasando, nos llevarán de acá como un cargamento anormal. Vámonos, ya puedo escuchar su voz. Están saliendo a fumar. Están saliendo a fumar. Están saliendo a fumar. Están saliendo a fumar. Están saliendo a fumar.